¡Gracias! ¡Vamos, Liza! ¡Vamos, Liza! Seguimos con las entrevistas. En esto conceso tenemos una invitada, Katy Quispe. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Tu saludo para Creajén. Hola, muy buenas tardes, amigo Genaro. Mucho gusto. Gracias por invitarme en esta oportunidad a sus producciones Creajén. ¡Qué bueno, Katy! Katy, ¿de qué parte es Katy? Cuéntanos. Bueno, yo soy de la provincia de Apurímac, Cotabambas, del distrito de Mara, comunidad Chacamachay. Así se llama mi pueblito, ¿no? Es pequeño, donde yo nací, crecí, he pasado mi niñez, ¿no? Hasta mis 10, 11 años, más o menos, que me recuerdo, que vivía allá. Y muy bonito. Dime, Katy, a todo esto, ¿qué tiempo ya estás en la música? Cuéntanos. Bueno, dedicándome, estoy, este, desde que empecé, estoy ya un año. Ya voy a cumplir un año en septiembre, este mes, ¿no? Ya estoy cumpliendo un año, pero sí me dedico a cantar desde mi niñez, que he empezado desde mes cuatro o cinco años. Y ya cantaba, ¿no? Músicas antiguas, siempre me han gustado, lo que mi mamá escuchaba. Y siempre, ¿no? Junto con ella, a veces en las mañanas nos levantábamos y cantaba. Me iba con mis animales al campo, también cantaba. Nos subíamos encima de las piedras, ¿no? Y así, con mi hermana, todo, hacíamos como un tipo de escenario. Entonces, desde ahí siempre me ha gustado cantar, y ya canto desde niñez, así. Mira tú, Kevin, Katy. Dime, ¿tú eso ya tenemos alguna producción de por medio? Sí. Todavía no una grabación, este... Pero sí, un video que está en el campo, nada más. Ah, ya. Perfecto. A ver, Katy, queremos escucharte un temita, ¿cuál podría ser? Bueno, yo canto al estilo de Flor Pileña, y una temita les voy a dedicar. Cervecita, licor amargo, tú eres culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, tú eres culpable de mi desgracia. Por donde voy yo, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas. Por donde voy yo, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas. ¡Guau! Mira, tienes una voz parecida a Pileña, ¿eh? Sí, así es. A ver, Katy, ¿a qué parte ya del primer viaje con tu música? Bueno, este, que he llegado fue a Ica, una vez. Y nada más, como tengo poco tiempo saliendo, más que nada voy acá, provincia de Lima, nada más. No tengo todavía salidas a otros lugares, todavía no. Mira tú, a ver, Katy, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Me encuentro como Katy Quispe, con ese nombre nomás, tu Chascañahui, así. Tenemos un número telefónico por ahí, Katy, que nos pueda dar para que te llamen, pues. Sí, claro que sí, 991925047, 991925047. Esos son los únicos contactos que me pueden comunicarse conmigo. Qué bueno. A ver, Katy, ¿cómo te ves de acá cinco o seis años? Me veo, bueno, como los artistas grandes, ¿no? Que hay ahora, por ejemplo, Yarita Lisette, o Flor Javier, otras artistas, ¿no? Dina Pau, Garzonia Morales, son los artistas que yo los admiro mucho. Bueno, ¿con qué te has cruzado escenarios? Todavía no he cruzado con artistas grandes, pero sí, me gustaría, ¿no? Pero todavía no he estado con un artista grande, frente a frente, o he cantado en el mismo escenario que ellos. Pero sí, tengo un sueño, ¿no? Me veo, ¿no? Algún día cantar junto con ellos, cruzarme con ellos, sí, cuanto quisiera. Dime, Katy, ¿tienes padrinos, madrinas, fecha que organizas? Todavía no tengo, como te digo, estoy empezando y esos todavía no tengo, no tengo padrinos, pero sí tengo que me llaman, ¿no? Pero a veces, este, por el motivo, por la economía de mí, no puedo, ¿no?, crecerme así, entonces voy poco a poco creciendo yo sola. Confío en las personas que sí me dan apoyo, así como usted, y también voy, ¿no? Entonces ya, sí, poco a poco, yo sé que con el tiempo voy a seguir creciendo. Claro que sí. Katy, ¿en qué sitio te haces tus presentaciones? ¿En algún sitio? ¿Haces evento? No sé, cuéntanos. Bueno, voy, por ejemplo, el cumpleaños, mayormente me invitan para Vía María, también para San Juan de Lurigancho, no, pero no tengo un lugar, este, fijo donde presentarme, ¿no? Pero sí tengo, así que me invitan, o voy, ¿no?, que me contratan, voy. Claro, ¿y tienes un marco ya que sale, o son marcos eventuales? Son marcos eventuales, por el momento, ¿no? Ya más adelante será que vamos formando, poco a poco. Claro, a ver, Katy, otra cancionita que apela, pues, ¿cuál le podría hacer? ¿Quién me va a creer? Igual de Flor Pileña, es lo que más me gusta. ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy riendo, si estoy cantando, ¿quién me va a creer, pues, que tengo pena? Tengo el corazón hecho pedazos, quiero gritarlos a todo el mundo, no sé qué sucede, qué está pasando, el hombre que amo quiere dejarme. ¡Guau! ¡Qué buena canción! Dime, Katy, una vez más tu nuevo telefónico, pues. 99-19-25-047, esos son los únicos contactos que me pueden comunicar, ¿no?, que yo misma los voy a atender, a todos ellos, a todo el público, ¿no?, que está dispuesto a llamar. Claro, claro. Dime, Katy, ¿en tu familia alguien cultiva la música de parte de ti? No, exactamente, pero sí tengo, este, parientes que, que dan, este, más que nada tocan, ¿no?, ejecuta el arpa, perrequinto, pero cantar no, no tengo familias, así que canto. Pero hay músicos, eso, o sea, eso viene de familia, pues. Claro que sí, sí. Mira tú, qué bien, Katy. Bueno, Katy, me tiene un gusto de entrevistarte, pues, ¿no?, espero hacerte ya una nueva entrevista, un escenario, pues, ¿no?, tú despidas para Creagen, Katy. Muchas gracias, igualmente agradecida yo a usted, personalmente, a su producción Creagen, en algún momento, obviamente, que voy a tener que llamarla a usted, de nuevamente, ojalá, poder, este, compartir, ¿no?, y gracias por este momento, de verdad, y por el apoyo, ¿no?, a todos los nuevos valores que usted, ¿no?, da su apoyo, de esta manera, y gracias, agradecida, de verdad. Bueno, esto es, bueno, es una ventana para todos ustedes, pues, mucho gusto, llámanos y estaremos ahí, pues, Katy, ¿sí?, cuídate. Muchas gracias.